Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de este Audi TT, el cual quiso ser un Bugatti Veyron y está a la venta y es la venta surrealista del momento, bueno, alguien ha metido en su particular coctelera un Audi modelo TT y algo parecido a un Bugatti Veyron, ahora pretende deshacerse del engendro y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, Audi TT y Bugatti Veyron comparten muchas cosas, muchas de las más que se pueda pensar a priori ambos son autodeportivos, tienen una fecha de nacimiento cercana, principios de los 90 y principios de los años 2000 y fueron diseñados por el grupo Volkswagen, además ambos cumplieron con nota su papel, lo que les valió en su día una verdadera legión de seguidores, muchos de ellos también comunes, pero claro, cada uno en su nivel y bueno, implicaría esto que se pueda ser una buena idea mezclar estos dos conceptos en un solo vehículo bueno, la respuesta simplemente es un no y el ejemplo más gráfico está justo ante nosotros bueno, y es que en Japón alguien se hizo esta misma pregunta hace tiempo pero se dice que la contestó de una manera incorrecta en su cabeza sonaba todo demasiado bien, la palabra Bugatti lleva incluido el nombre TT y quien se podría resistir a transformar un deportivo asequible, de calidad y con buenas prestaciones en algo mucho más exclusivo el cual es el automóvil más rápido del mundo a escala o algo así, bueno, no hay color, debió pensar el protagonista de esta historia y se puso manos a la obra empezando precisamente por ahí por pintar su coupé compacto como si fuera el millonario Hypercar que todos, que cada uno tiene en mente y que en su día se presentan así bueno, se desconoce si el Audi TT que se está viendo en esta imagen fue inicialmente rojo o negro seguramente, pues la mayoría de las unidades de este modelo se despacharon en un gris metalizado muy característico pero tampoco es algo que importe tanto bueno, el protagonista tomó por ejemplo al Bugatti V al Veyron Concept presentado en el Salón del Automóvil de Frankfurt del año del año 1001 solo tres años después de que los primeros modelos bajo el nombre de TT llegaran a los concesionarios por cierto y bueno, y se lanzó a plasmar la decoración de aquel automóvil del sueño de 1000 CV de potencia y con un valor totalmente millonario en su propio auto y claro, cuando y claro, cuando se ha empezado en el rojo el frontal y en el negro de la parte trasera ya no hay vuelta atrás solo queda rezar para que las C invertidas de la línea lateral queden lo mejor pintadas posible tirar de imaginación cromados y masillas mucha masilla para que el parachoque delantero y ya puesto hecha el resto con el tamaño del alerón o spoiler que hay que generar que hay que generar una buena carga aerodinámica detrás o al menos parecerlo bueno una serie de detalles muy únicos retratan a este rematan este Bugatti como sea como los de este medio lo han dado a llamar pero sin duda el más llamativo son sus llantas con el logotipo de la prestigiosa automotriz francesa impreso y realizados en negro un toque de color que el Veyron de verdad trató años en incorporar por contra lo peor es que su interior está intacto nada ni rastro de elementos alguno que recuerden a la marca con domicilio en Molesign y bueno y aunque a decir verdad el habitáculo se ve bastante cuidado con cosa que siempre es te agradecer en un auto que ahora mismo busca a un dueño y bueno como si todo como si todo en la vida los años espléndidos de salir a presumir de auto deportivo ya pasaron para el creador de este automóvil de dudoso gusto y incuestionable originalidad de ahora que bueno se enfrenta al temido mercado de ocasiones eso si lo hace a su estilo viene echado para adelante bueno viene echado para adelante como dice este vulgarismo porque el famoso Bugatti no es nada barato según la página CarSensor se ofrece por 21.000 euros algo así como 19 millones de pesos chilenos bueno por supuesto no se han atrevido a preguntar a su dueño sobre posibles rebajas por temor a que compara el precio de su auto con el de cualquier veirón verdadero caro lo que no sabe lo que se están ahorrando y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau